En Noticias Uno esta noche, alias Monoleche denuncia maniobras para que Hacienda de los Castaño no sea entregada a sus víctimas. Según el jefe paramilitar, testaferros y abogado quieren quedarse con los bienes de Vicente y Carlos Castaño. Según la fiscalía en la pinca de los cabecillas paramilitares, fueron ejecutados algunos de los pistoleros que mataron a Luis Carlos Galán. Madre de niña abusada por teniente en Arauca, dice que el acusado miente en el proceso. Capturado en Bogotá el autor de la masacre de Bahía Portete, en la que desaparecieron 30 personas y hay 12 muertos probados. Combates entre el ejército y las FARC, muy cerca de la frontera con Ecuador. 14 guerrilleros murieron. Habla el alcalde de Soacha, detenido por presunto peculado y celebración indebida de contratos. En los deportes, con Ricardo Alfonso. Con 19 jugadores, comenzó preparación Colombia para el último juego del año ante Perú. Positivo por marihuana resultó Wilder Medina, la estrella del Tolima. ¿Y qué tal esto? La escuela a la que le pasan los carros por la mitad del patio.